Música Que locura que realmente hay, la locura está al lado en el club, donde es impresionante la cantidad de gente que hay dentro y que hay afuera Bueno por ahí, como viven el momento que ustedes están teniendo con la gente? Bueno la verdad que es un momento muy lindo, muy contento, muy agradecido sobre todas las cosas, la verdad que la gente en cada lugar donde vamos nos está esperando, está esperando sacarse una foto Está esperando para charlar un rato, para saludarnos y para escuchar nuestra música, así que la verdad que es muy lindo y bueno contento de este presente Y cuanto al tema de materiales, como se está en eso, por ahí lo que está funcionando, lo que se está proyectando? Bueno hace muy poquito, ahora dos semanas, una semana y media salió un disco nuevo en lo que es plataformas digitales, todavía no está el físico que llega dentro de muy poco Pero bueno, la verdad que viene muy bien, los temas andan muy bien, la gente lo ha aceptado mucho Desde el día uno que comenzamos hasta el día de hoy que ya vamos a cumplir dos años, dentro de muy poco, en febrero del año que viene Así que bueno, la gente lo ha aceptado, se ha encariñado con qué locura, así que bueno, para nosotros es algo muy lindo y lo disfrutamos ¿Cómo se contagia al público? Porque por ahí se manejan edades diferentes, pero ¿cómo se logra cautivarlos a todos? No, bueno, eso es cuestión de, vamos a decir, trayectoria, a medida que vos vas pasando el tiempo te vas dando cuenta del gusto de la gente O lo que la gente quiere, y eso también te lleva a que durante la noche vas llevándonos el baile, vas llevándonos la energía Vas tratando de manejar la intensidad del baile, ¿no? Y bueno, nosotros tenemos una visión, una postura que es siempre hacer bailar Y hacer que la gente se vaya contenta, que se vaya a olvidar de los problemas, que vaya a pasarla bien, que se sienta uno más Eso es muy importante para nosotros, y bueno, tratamos de darle eso Después vos no tiene mucho que ver el tema repertorio, el tema de cómo suena la banda, de cómo está el armado Que la gente te coma, que los lugares le gusten, es todo un tema Bien, digo, por ahí, si mire cierto, nosotros no seríamos muy éticos porque somos una familia que aprecia mucho lo que ustedes hacen Digo, lo que vos marcabas recién, en los años que están, cómo han logrado entrar, ¿no? Y la verdad que eso es muy importante, eso uno siempre se lo debe al público Pero, digo, ¿cómo se vive? ¿Cómo lo viven ustedes? Más allá de lo artístico, uno dice siempre en lo personal, en esa cuestión de ver el cariño que les tiene la gente Sí, bueno, uno por ahí, qué sé yo, en el momento en el que está descansando, digamos, descansa, ¿no? Se queda en la casa, está con la familia, está con los amigos mientras se puede Pero la mayor parte del tiempo estamos en casa Y cuando vos salís por ahí a hacer algo durante el día, es increíble, ¿no? La gente, qué sé yo, va en el auto y te reconoce y te saluda Se desvive por saludarte Cuando capaz que, qué sé yo, fuiste a tomar un café a un bar Y si no te conoce el mozo, te conoce el que está en la caja Y ese le cuenta al otro, y bueno, así se va haciendo Y la verdad que a mí me gusta, me gusta verlo Ver que la gente te conozca, ver que la gente quiere sacarse una foto Porque, qué sé yo, yo por ahí estuve en el otro lado también, ¿no? Yo era fanático, no fanático, pero sí me gustaba, qué sé yo, en ese momento la conga O me acuerdo en ese tiempo cuando yo era chico, Trula Y iban a tocar, porque yo soy de un pueblo del sur, de Córdoba Iba a tocar mi pueblo y bueno, nosotros íbamos Y sí, siempre estaba el que quería sacarse una foto con el cantante Y que quería que el cantante lo salude Y bueno, todas esas cosas son lindas Y bueno, por ahí uno, al estar del otro lado y al ver eso hoy Nada, es como que no puedo decir que no Entonces, y sabés que sacándote una foto, saludándolo O dedicándole un tema, o haciéndole un saludo a alguien Estás haciendo feliz a alguien, así que eso para nosotros no tiene precio Nigo, como estructura de banda y por lo que generan Toman conciencia por ahí ustedes que es una de las mejores bandas O la banda que está de punta en Córdoba Sí, la verdad que nosotros Desde el día uno que lanzamos Con Qué Locura La idea era Era ser número uno O sea, ser número uno en todos sentidos Ser número uno en personas, ser número uno en calidad musical Ser número uno en la calidad de temas Es como que es un propósito que se pone uno una meta A lograrlo Y una vez que lo lográs, bueno, ahora la meta es mantenerse Tratarnos de seguir innovando, de seguir haciendo De seguir viendo qué se está escuchando O qué se está usando en el escenario O qué podemos inventar Aunque en el cuarteto hoy ya está todo inventado Qué es piano, bajo y acordeón El tunga, tunga No se los va a sacar Pero siempre hay cosas nuevas para hacer Y bueno, yo creo que una de las cosas es eso Laburar y laburar para llegar a hacer lo que uno piensa Y la meta que tiene Bueno, desde ya el agradecimiento por estos minutos Que la verdad que le hemos robado bastante tiempo Pero lo hemos disfrutado Y lo que le decíamos recién a nuestro querido también Matías Barzola, que está ahí arriba del locutor Esta casa, con toda la humildad que tenemos Es para que ustedes puedan estar tranquilos Disfruten lo que les haga falta Ya saben Así que ha sido un gusto que ustedes han estado acá No, bueno, el gusto es mío La verdad que estamos muy contentos de estar acá Y bueno, de comentar a la gente Que por ahí hay mucha gente que no sabe O que no conoce nuestra historia Bueno, contarles un poquito de qué se trata Así que bueno, les mando un beso grande a todos Gracias por el cariño, por el aguante Y bueno, gracias a los amigos de Rollito Que siempre nos reciben muy bien Gracias ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina